¿Cómo eliminar un video de YouTube? Eso es precisamente lo que vamos a contar en este video. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Bueno, pues hoy nos vamos a poner a averiguar cómo se elimina un video de YouTube, ¿vale? Tengo por aquí un video que iba a borrar, así que lo he puesto aquí, prueba para eliminar, y vamos a utilizarlo. Un video que bueno, fue un video que al final se quedó en agua de borraja, lo subí, es decir, cositas que al final no acaban saliendo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, bueno, en el gestor de video, nos vamos a video, ¿vale? Y nos metemos y buscamos el video que queremos eliminar. Aquí hay una barra de búsqueda, podéis utilizarla para poner, yo que sé, por ejemplo, este es eliminar, se llama, en el nombre pone eliminar, por lo tanto, si le doy a eliminar, pues me aparece este que no sé por qué, ¿vale? Ha aparecido ahí y me aparece también prueba para eliminar, ¿vale? Así que nada, le damos a editar y desde aquí ya vamos a poder eliminar el video. Tenemos varias formas de eliminar un video de YouTube, no sé exactamente qué es lo que quieres hacer, así que bueno, te voy a comentar todas las opciones que tienes y tú ya vas decidiendo. La primera y más fácil sería aquí, ¿vale? Aquí le das a privado, por ejemplo, este video no lo habéis visto vosotros, ni tenéis el link, ni nada por el estilo, es más, aunque tú copies este link, ¿vale? Que bueno, cuando ya veas el video, pues ya estará, voy a eliminar este video, así que no va a tener mucho sentido, pero si tú copieras este link ahora mismo y lo vieras, no podrías entrar, ¿por qué? Porque está en privado, por lo tanto, a todos los efectos, para cualquier persona, estaría eliminado. Es la forma que suelo recomendar a la gente de eliminar un video, o sea, simplemente lo pones en privado porque tú no sabes si el día de mañana te va a hacer falta o por cualquier historia, ¿no? Entonces, sí que recomiendo ponerlo siempre en privado. Bien, si tú lo que quieres eliminar lo de las búsquedas, es decir, que cuando la gente busque en YouTube ese video o cualquier cosa y no aparezca, lo que tendrías que hacer es ponerlo en oculto. ¿Qué ocurre si lo pones en oculto? Lo que ocurre si lo pones en oculto, bueno, y por supuesto, cuando lo pones hay que darle a guardar cambios, ¿no? Que si no, no pasa nada. Pues, si lo pones en oculto, la gente que tenga el link de ese video sí lo va a poder seguir viendo, ¿vale? Pero si lo buscan por YouTube no lo van a encontrar. Bueno, a lo mejor te interesa una forma intermedia de borrar ese video. No lo sé, yo te lo explico todo. Y si lo que quieres es eliminarlo del todo, que no aparezca en ningún lado, ¿vale? Que bueno, ya sabéis cómo funciona internet, nunca se puede borrar nada en realidad, pero bueno, lo que habría que hacer sería irse al gestor de video, ¿vale? Y desde el gestor de video hacemos esto, picamos aquí, pinchamos en esta zona y lo que hacemos es añadir a eliminar, ¿vale? Vamos a seguir los pasos porque este video no me importa eliminarlo. Seguro que quieres eliminar definitivamente video, esta acción no se puede deshacer. Eliminar. Y se ha eliminado tu video, lo busco y ya no está, ¿vale? Ya se ha eliminado el video. Espero que os haya sido de ayuda, espero que os haya ayudado para poder hacer, bueno, tener en cuenta las formas de borrar un video de YouTube, de quitarlo de buscadores, etcétera, etcétera, en fin, hay bastantes más fórmulas que simplemente eliminar el video porque a lo mejor no os interesa, además de, bueno, los trucos para poder guardar y salvar el video. Y nada, espero que os haya ayudado y nos vemos en otro video. Chao.